y no te veíamos después te veíamos y no te escuchábamos te veía el flequillo y no te escuchábamos yo los veía también perfectos ustedes pero no los escuchaba y no entiendo porque tenía habilitado el micrófono no sé, bueno viste estas cosas que a veces no sé, no sé no lo termino de entender pero estuvimos con Catalina con audio y ahora vamos a estar con vos con audio, estamos con vamos a presentarlo Rodrigo Cárdenas, actor, director docente, teatral y él nos iba nos ibas a contar algo de yo sé que tenés tema por el día de mañana que es el día de la memoria, la verdad y la justicia y algo que tengas que contar, que tengas ganas de contar, una reflexión porque es un día de reflexión y te invitábamos para eso Sí, mirá, bueno para mí, digamos en lo personal el tema es muy doloroso por por la porque yo tengo digamos un hermano desaparecido desde el 9 de noviembre del 76 que militaba en la juventud universitaria peronista y su paradero su destino fue después de muchas averiguaciones y muchos años supimos que estuvo en la exesma y bueno con todo lo que implica eso ¿no? este y todo lo que implicó todos los años cuando pasamos de los juicios a las juntas a lamentable ley de obediencia vida y punto final después con el indulto del menemismo después con la aparición de Néstor digamos que que digamos que para mí reivindica digamos toda la lucha y demás y logra abrir los juicios nuevamente y y bueno después viene el macrismo que quiere hacer el 2x1 y que quería nada esas cosas terribles bueno eso fue todo como el acontecer de estos 45 años este yo especialmente el 24 de marzo lo recuerdo como como un día fuerte pero sin demasiada importancia digamos así lo recuerdo porque después luego vino la tragedia en él por lo menos la mía la mía familiar pero lo recuerdo si recuerdo la sensación mi viejo preocupadísimo mi mi mamá también muy preocupado pero yo no no terminaba de entender muy bien lo que iba a suceder lo que estaba sucediendo ¿Vos qué edad tenías Rodrigo? No, yo tenía 14 pero pero o sea lo comprendía pero no 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 tenía la dimensión política si bien en casa se se vivió siempre la política como algo digamos que estaba presente todo el tiempo los domingos siempre era hablar de política de fútbol eran los dos temas casi obligados de la familia no 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 podía tomar dimensión de eso o sea porque además sentía que era tanta eso sí lo escuchaba tanta la queja al gobierno de Isabelita que como que crearon hicieron el caldo gordo todo entraron entraron la gente entró a hablar 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 un poco como como cuando ganó el macrismo viste que entraron en una cosa la en la complicidad civil digamos claro claro y nada eso sí lo recuerdo porque yo qué sé yo iba a las fiestas mis primeras fiestas a bailar entonces estaba como en el ambiente eso pero bueno después vino la tragedia que yo te digo va pasando el tiempo y y a mí me pone peor y este año en particular mucho peor porque este año en particular no sé si fue por la pandemia o qué sé yo la gente está muy sensibilizada o sea yo como familiar también el otro día me hicieron una nota y me quebré mal cosa que no me pasa nunca y me quebré mal y y veo a la gente veo a los compañeros no solo a los familiares sino que veo a debe ser por este tema de que de esta pandemia que nos esto no poder marchar pero no poder marchar también parece bien porque nos estamos cuidando claro este no es que me parece como hay algunos sectores que critican esto de que no marchamos mañana está perfecto no marchar mañana es una locura si marchamos mañana pero causa como una cosa esta imposibilidad que tenemos por la pandemia nos angustia más me parece claro porque sí 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 porque además esa marcha lo que nos representa es también de abrazarte a los compañeros el dolor el dolor compartido parecería que fuera un poquito más liviano y también para mí eso es lo que representa la marcha tiene que para mí que tiene que ver con eso en parte exactamente vos hiciste Rodrigo en los poquitos minutos que contaste hiciste más allá del recuerdo de la historia del 24 de marzo que al principio del programa nosotros recordábamos que fue simplemente un hito lo peor vino después claro y vos hiciste dos dos conexiones entre aquella situación y situaciones que se repiten hoy sin hacer comparaciones odiosas o que no se pueden hacer porque los contextos son absolutamente distintos digo ¿qué opinás vos sobre el reflejo que dejó en el hoy aquello que nos pasó? vos que sos un tipo que no paraste de laburar en eso lo mismo que como hablábamos con Cata hace un rato yo creo que donde debemos poner el acento es en eso es en todo lo mal que nos hizo todo ese ese proceso todo eso que pasó y lo que de eso todavía sigue vivo hoy pese a la lucha de tantos compañeros que como vos a partir del arte de la militancia y del estar machacando con esto nos sigue todavía haciendo daño ¿no? vos es una cosa es una cosa increíble o sea personajes como Patricia Bullrich por ejemplo lo digo no quiero enfocarme solo en ella pero es un tipo de pensamiento que no puedo creer lo que suceda yo creo que que hay que digamos el tema es así esa complicidad civil que había en la dictadura que yo la recuerdo después claro después se horrorizaron cuando cuando se enteraron que habían matado 30.000 personas que habían torturado que habían tirado de los aviones que había ta 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 se indignaron pero no cambió el pensamiento de ellos en cuanto al tema o sea ellos en algún punto creo que siguen pensando que había que terminar con un enemigo más allá digamos de los de que además de los 30.000 en esos 30.000 había un montón que no ni siquiera militaban ni nada digamos pero pero hay como una cosa que siguen con el revanchismo siguen con esa cosa de de nada de de equiparar también con la con que era lo mismo el tipo obviamente que que meterle una bomba como le metieron a la hija Lambrusquini está mal este ahora eso no lo no lo hacía el aparato del Estado el aparato del Estado generó un genocidio o sea entonces obviamente pero poner en comparación eso que es una de las cosas que hacen y después cuando hablan de los curros de los derechos humanos o sea cosas yo creo que si hay alguien hay personas que hay que sacarse el sombrero son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y no porque mi madre haya estado ahí pero han tenido una conducta intachable más a esa vez que uno puede decir Ebe se va al carajo cuando declara uno puede decir eso después es intachable para mí bueno yo una vez tuve la oportunidad de hablar con Pérez Esquivel y me dijo que una madre con dolor puede decir lo que quiere él decía siempre eso puede decir lo que se le da la gana siempre que tiene que estar salvada porque el dolor que lleva no puede medir las palabras y una vez que contó eso dije tiene razón por eso a veces se enojan con Ebe pero el dolor que lleva una madre adentro increíble que a 45 años haya gente que no que no lo pueda razonar y que se indigne con una declaración acalorada de Ebe o que le diga a Estela que tiene que pedir disculpas por una declaración que hizo la verdad que indigna no si vamos a hablar de cosas que indignan nos quedamos tres días porque es terrible yo quería trazar esta extraña línea que conecta aquel 24 de marzo con algunas mentes siniestras y me atrevo a decir la palabra siniestra porque no encuentro otra que todavía hoy siguen razonando con la misma lógica que justificó lo que pasó o lo que empezó aquel 24 de marzo ¿no Rodrigo? exactamente exactamente el algo habrán hecho digamos claro es terrible porque está sellado eso mucha gente ha grabado a fuego me preocupa por las nuevas generaciones que viven en esas casas de esas personas que ni siquiera ya hablan ya por boca de ganso absolutamente claro entonces pero yo creo que igual es muy firme la lucha de los organismos para mí es un ejemplo para la Argentina y me parece que en ese punto no se jode yo conozco muchos anti-K que por ahí pero con este tema no joden exacto nos están echando del aire me dio bronca que no pero hay otro programa y somos respetuosos del otro programa Rodrigo te vamos a volver a invitar vamos a hacer una prueba de Skype antes porque además teníamos muchas preguntas para hacerte con este tema y que nos cuentes qué estás haciendo ahora y bueno lo vamos a poner en las redes tus talleres todas las actividades no importa no importa en estos días no importa eso en estos días les mando un abrazo y muchas gracias y cuando quieran hablamos un abrazo grande Rodrigo y felicitaciones por el laburo que venís haciendo bueno muchas gracias a ustedes bueno nos vamos Carlos medio de las corridas nos caímos del programa digamos nos caímos del programa no importa no importa no importa